Premio Producto del Año para Windomatic de Vileda. Recoge el premio Doña Verónica Vázquez Mosquera, Product Manager de Vileda. Entrega Doña Pilar Rodríguez, coordinadora de los premios El Suplemento. Sí, no se corten, aplaudan, aplaudan. Limpiar las ventanas nunca había sido tan fácil. El nuevo Windomatic de Vileda aspira en cualquier dirección sin dejar rastro. Y es tan potente que no quedará ni gota. Disfruta de unas vistas perfectas con el nuevo Windomatic de Vileda. Buenas noches a todos. Bueno, aquí os presento a Windomatic. Windomatic es el resultado de escuchar a nuestros consumidores. Que nos dicen, aunque parezca raro, que no les gusta limpiar. Pero que a todo el mundo le gusta tener la casa limpia. Por eso Vileda invierte en investigación constante para conseguir productos como Windomatic. Que limpian las ventanas perfectamente, con mucho menos esfuerzo. Y dejan que podamos dedicar más tiempo a las cosas que realmente nos importan. Desde Vileda, yo como representante, os agradezco muchísimo esta valoración y este premio. Y realmente os animo a que probéis el producto. Muchas gracias. 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 Gracias.